Tras el anuncio de las autoridades sanitarias sobre reactivar los servicios de transporte de turismo como parte de la segunda fase de la desescalada de medidas sanitarias por COVID-19, la Junta Directiva del Consejo de Transporte Público aprobó una restricción especial según el último número de la placa y determinó que todos los ocupantes de la unidad, conductor y pasajeros deberán utilizar mascarilla o caretas plásticas. De esta manera, en la sesión ordinaria de este 2 de junio, se autorizó a las unidades con permiso de servicio especial de turismo vigente y al día a circular y operar en la actividad específica en la que fue otorgado el respectivo permiso de la siguiente manera. Lunes y martes, unidades cuyo número de placa termine en 0, 2, 4, 6 y 8. Miércoles y jueves, con número final de placa que termine en 1, 3, 5, 7 y 9. Viernes, sábado y domingo podrán operar todas las unidades. Cada operador deberá remitir copia de la reservación o reservaciones de hotel, cabina o alojamiento al cual se dirigen a dejar o recoger turistas. Número de teléfono del lugar, cantidad de turistas que transportan y horarios previstos de viaje. Según el acuerdo, el CTP se reserva la potestad de verificar la información aportada en razón del adecuado cumplimiento de las medidas sanitarias impuestas por la Autoridad de Salud respecto al COVID-19, siendo que su incumplimiento podría conllevar a la inhabilitación de operar durante el periodo decretado. Para situaciones particulares de alguna unidad con permiso de servicio especial de turismo distintas a los parámetros antes señalados, podrá solicitarse la autorización a la Dirección Ejecutiva del CTP para su valoración, aprobación o denegación.